Disculpe mi curiosidad, pero ¿qué es un banco de médulas, señora Feride? En la leucemia o en el cáncer de sangre, se necesitan células madre que se sacan de la médula. La información de los donantes está en esos bancos. ¿Donantes? ¿Cómo es eso de donantes? Es voluntario. Tú vas y te sacan sangre. ¿Tiene alguna contraindicación? No, ¿qué contraindicación podría tener? Das un poquito de sangre, estudian tu sangre, la registran, después digamos que tu sangre es compatible con algún paciente. Entonces, te sacan las células madre y se la trasplantan al paciente y de esa forma, tú podrías salvar una vida. ¿Así de fácil es? Claro que sí. Es algo muy importante. Por ejemplo, la señora Sherazade, que para salvar la vida de su hijo recurrió a un donante de Azerbaiyán. ¿Sherazade? ¿Quién es? Es una arquitecta que trabaja en Bin Yapi. Si el banco de Turquía tuviese suficientes donantes, no sería necesario buscar donantes afuera. Ah, salvar una vida es muy fácil en realidad, pero nadie sabe eso.